Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo añadir brillo o quitárselo, así como contraste, saturación y la matiz. Vamos a abrir el reproductor multimedia de Windows 11. Abrir con el reproductor multimedia. Tan solo hay que ir a los tres puntos de abajo a la derecha, entrar a configuración de vídeo y seleccionar mejoras de vídeo. También podemos pulsar el atajo de teclado, control más mayúscula más V al mismo tiempo. Muy bien, ya podemos manipular el brillo. Os tenéis que fijar que esté el interruptor activado, si no los cambios nos suben efectos. Tenemos el contraste, si queremos la saturación y el brillo, marcamos la casilla de mostrar opción avanzada. Movemos el fader este. Para restablecer, pues ahí está el botón. Hay que tener en cuenta que cuando salimos de este vídeo se restablece solo. Vamos a hacer la prueba. Añado otro vídeo, voy a configuración. Mejora de vídeo y está todo restablecido. Hay que tenerlo en cuenta que cada vez que añadamos un vídeo vamos a tener que configurar esto, si queremos con otro vídeo diferente.